¿Cómo desactivar, reducir movimiento en iPhone 6? Si quieres desactivar la opción de reducir movimiento en un iPhone 6, es muy sencillo y en este vídeo te voy a explicar los pasos que tienes que dar para poderla desactivar. Lo primero que tienes que hacer es entrar en ajustes. Ahora, cuando estés dentro de ajustes, tienes que bajar hasta el apartado de accesibilidad. Entras dentro de accesibilidad y cuando estás dentro de accesibilidad, tienes que ir a la quinta opción, la de movimiento. Como puedes ver, la primera opción es la de reducir movimiento. Simplemente le vas a dar y ya estaría desactivada. Si tienes alguna duda sobre este vídeo o cualquier cosa que te pase en tu iPhone o otra duda sobre cualquier vídeo de los que tenga en el canal, no dudes en dejármela en los comentarios y te intentaré ayudar. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así, te agradecería un me gusta y que te suscribieras. Hasta la próxima.